Bueno, gracias, son las 7.50 de la mañana, gracias por seguir con nosotros, temas importantes que además han marcado la historia de Querétaro, es lo que tiene que ver con la aprobación reciente de la que ya hemos hablado, de esta posibilidad de matrimonios igualitarios en Querétaro, y que el pasado viernes ya se registró el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Querétaro sin necesidad de un previo amparo para que se pudiera realizar, ya había además en esta lucha, en este esfuerzo, en esta además visión que muchas organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, trabajadores de diferentes organizaciones no gubernamentales, les digo trabajadores, de gente que se ha empeñado en este esfuerzo, han levantado la voz para que esto se vaya acoplando al desarrollo que hoy por hoy requiere Querétaro. Agradezco mucho en esta colaboración especial para Radar News, en esta primera emisión, a mi querida abogada, defensora de los derechos humanos, además activista, mi querida Maricruzo Campo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy, muy contenta, porque te acuerdas que hemos dicho por mucho tiempo que se apruebe y que nos inviten a la boda, y me invitaron a una boda. Y fue importante, trascendió, y ha trascendido, porque obviamente marca un momento significativo, sobre todo en esta visión que debemos entender, Maricruzo Campo, de los derechos humanos, de las nuevas sociedades, de la modernidad que requiere Querétaro en estos tiempos. Pues mira, yo creo que tenemos que entender que desde que se declaran los derechos humanos, en 1948, fíjate, ya hace cuántos años, el planeta completo ha evolucionado, o sea, la mayor protección de las personas. Y que Querétaro se esté sumando a esto, bueno, nos habla, yo creo que es un buen mensaje, a pesar de tanta resistencia que encontramos, no de la sociedad queretana, sino más bien de las autoridades. Sí, claro. Son 73 años de historia, pero sin duda alguna, en este afán de ir transformando, de ir acoplándonos a las nuevas realidades, bueno, veíamos muy complicado, te debo decir, muchos actores sociales, políticos en Querétaro decíamos, No, hombre, eso no va a pasar nunca, además gobierna el Partido Acción Nacional, de repente es un partido que obviamente tiene ciertas resistencias a ciertas situaciones, en una sociedad extremadamente conservadora, pues una iniciativa como esa no va a trascender. Pero, ¿será que la sociedad queretana es extremadamente conservadora? Bueno, eso dicen. Eso dicen, a lo mejor un segmento de la sociedad queretana sigue siendo muy conservador, pero yo creo que además hemos tenido una enorme migración de personas que han traído a Querétaro, no solamente industria, no solamente inversiones, no solamente mucho tráfico, pero también una forma de ver la vida y de ver al otro y a la otra diferente. Entonces yo creo que esto iba a ocurrir, ya nada más quedan ocho estados de la república donde todavía no es legal, vamos a decirlo así, contraer matrimonio por personas del mismo sexo, pero yo creo que los derechos humanos así son. Y decíamos hace rato, o sea, de 1948 por acá, cuando los derechos humanos se declaran, en 1948 no se consideraba a muchos grupos, ¿no? Nos veían iguales, vamos a decir iguales. Sí, 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 dentro de la desigualdad que existía. Exactamente, ¿no? Dentro de esa desigualdad y ve todo lo que hemos avanzado, ¿no? La protección de derechos niñas, niñas y adolescentes, la protección de las mujeres, con esta convención para eliminar toda forma de discriminación, la CEDAO, en el mismo continente americano se han hecho declaraciones importantísimas. El continente americano hace la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la convención de Belém do Pará. Es la primera mundial y además se aprueba por aclamación. Entonces, hemos visto este cambio, ¿no? El derecho a las personas con discapacidad, ¿no? A ser tratadas y a respetar sus derechos de ciudadanía y a ser incluidas, ¿no? Claro, sin un esquema social como cualquier otra persona. Claro. VIH-Sida. VIH-Sida, ¿no? Hace rato escuchaba que decían, bueno, ¿por qué no se ha hecho la vacuna del VIH? Porque es un virus que muta mucho más, pero como sociedad, pues ahora ya entendemos que las personas con VIH viven entre nosotros, tienen sus tratamientos, están en relaciones de pareja y sin embargo nuestros códigos van lentos, nuestras leyes van lentas. En Querétaro todavía se prohíbe el matrimonio a personas que tienen VIH-Sida. Por ejemplo, ¿cuál sería la razón? No hay ninguna razón. Ninguna. Entonces, nos queda mucho por hacer, tenemos códigos que todavía necesitan una revisada increíble. Yo siempre conmino a tanto legisladores como legisladoras a que armonicemos todas las leyes queretanas en materia de derechos humanos para que no sigan existiendo estas violaciones que todavía están intercaladas. Sí, claro, porque te tengo que preguntar, ¿no? Porque estuviste ya en la boda de Dimitri y de Sergio, en esta primera boda que se re... Fue la segunda, ¿eh? La segunda. La segunda. Se casan primero Osmin y Juan Pablo a las nueve de la mañana en la Epigmenio González y luego ya se casan Sergio y Dimitri a mediodía. Y en la tercera. En Pedro Escobedo. En Pedro Escobedo. O sea, esto fue apenas el pasado viernes, pero iba a que sí, que sigue, ¿no? Van caminando los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿hacia dónde tendrían que caminar? Pues tendríamos que caminar hacia realmente reconocer las necesidades de las otras personas y como sociedad y como gobierno a realmente atenderlas, ¿no? Y atenderlas realmente a través de todo lo que se requiere, de una manera transversal. Ahorita que venía, yo y tú y yo siempre hablamos del tráfico cuando vengo para acá porque me toca, ¿no? Entonces, un derecho humano es precisamente la movilidad. Claro. Pero no nada más este levantas y caminas, ¿no? Sí, 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 sí. Sino el poder trasladarte a un trabajo que también es un derecho humano, el poder trabajar a una escuela que es un derecho humano en la educación, a un servicio de salud, ¿no? En un transporte que además es digno y que además nadie te impide pasar por ciertas zonas, que Querétaro se está bunkerizando. Sí. Estamos viendo rejas y plumas y todo por todos lados, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero esa movilidad... Cuidar, cuidar la visión de los derechos humanos. Claro, se tienen que considerar todas las normas, toda la política pública, todas las leyes. Tienen que incorporar varias cosas. Uno es el enfoque basado en derechos humanos. Bueno, o sea, asegurarte que la norma que vas a hacer realmente proteja a derechos humanos y sea progresiva. La perspectiva de género. Sí. Cómo una norma tiene un impacto diferenciado en las mujeres, en los hombres, en los niños y en las niñas, ¿no? Sí. Lo que hablábamos de los uniformes alguna vez. Y también la interseccionalidad. ¿De qué nos referimos a eso? A las múltiples discriminaciones que pueden atravesar a una persona. No es lo mismo cómo soy discriminada yo por ser mujer, que cómo es discriminada a una niña indígena, pobre, de una zona rural, que no tiene educación, ¿no? Con discapacidad. Con discapacidad, LGBT, ¿no? Le podemos poner muchas cosas. Entonces, ¿cómo atendemos las necesidades de esa persona para que esas discriminaciones que la atraviesan sean eliminadas y realmente pueda acceder a las oportunidades a las que accedemos? Pero es un tema de voluntad política. Yo me quedo pensando en, a ver, el gobernador, a ver, los presidentes municipales, los legisladores. Es un tema de capacidad, es un tema de voluntad, es un tema de apertura incluso mental, intelectual, social o sociológica de lo que por hoy requiere Querétaro. Yo creo que es un tema de voluntad política y es un tema de capacitación y de conocer. Si yo no conozco sobre, sobre estas obligaciones constitucionales, además, pues, no son constitucionales, pues, entonces, mi dinero, además, porque, además, reconozcamos que la obra pública se utiliza para la, el próximo trabajo, ¿no?, para que se reconozca. Pues, entonces, voy a seguir haciendo obra pública a la que no le voy a poner ninguna consideración, ¿no? Puedo hacer un segundo piso, muy bueno, para que la gente se vaya hacia la zona de satélite, nada más que abajo hago una trampa para mujeres, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Mal iluminado, entonces, cuando yo hago una obra pública a la que le incorporo estas tres cosas, enfoque basado en derechos humanos, interseccionalidad y perspectiva de género, mi forma de hacer la obra va a ser distinta, porque estoy considerando otros factores, más que solamente atender a aquellos que se mueven en un coche. O sea, obra pública con visión de derechos humanos. Así es, obra pública, legislación. Obra social, legislación. Todo. Acciones de gobierno. Por supuesto. Es que es una obligación, dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia. La pregunta es, ¿vamos a llegar a la adopción entre personas del mismo sexo en Querétaro algún día? Ya hay una, una, una... Bueno, mira, todavía... No, 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 a ver, vamos a entender algo. Cuando se hace la modificación a la legislatura, entendamos que eso también incluye la adopción. Sí, que corregías o señalabas. Por supuesto, y además incluso hay ya solicitudes de adopción de personas del mismo sexo para niños en Querétaro. Entonces, no podemos, no podemos obviar que los derechos humanos son progresivos y además son indivisibles e interdependientes. Yo no te puedo dar nomás un pedacito del derecho. A ver, te dejo que te cases, pero no dejo ser papá o mamá. Sí, oye, me pregunta una persona y me parece que vale la pena el comentario de don Jorge Ayala. Me dice, ¿qué ganaron estas personas que ahora ya pudieron casarse sin necesidad de un amparo en un esquema como el que estás planteando? Bueno, primero que nada ganan la posibilidad de no tener que pedir un amparo, que se gasten entre 30 y 50 mil pesos. Además pueden planear su boda el día que quieran. Pero ganan una protección que viene de la mano del matrimonio como es el poder acceder al seguro de tu pareja. Seguridad social. Seguridad social, a seguridad en salud, a poder juntar tu Infonavit con otra persona. Sí, a heredar. A heredar, ¿no? A estar al lado de alguien cuando está a punto de morir. O sea, ganan una protección, una sombrilla de protección que da el matrimonio, ¿no? El legalizar esta relación que de otra manera no se obtiene. Sí, claro. Pues interesante, interesante porque además estos derechos van avanzando, van caminando. Tú referías ya incluso al principio de diferentes temas y situaciones como la discapacidad, VIH, SIDA, personas de preferencias sexuales también diferentes. Pero que obviamente hay que considerarlas en un entorno real que hoy por hoy habrá que revisar en Querétaro con toda puntualidad, mi querida María Cruz Ocampo, finalmente. Yo creo que sí. Y Querétaro va avanzando. Y Querétaro no puede nada más distinguirse por ser un estado donde la economía está muy bien o donde tenemos empleos o donde nos pagan bien. Tenemos que ser un estado donde además todas las personas que habitamos en Querétaro podemos gozar de los derechos que nos dice la Constitución que tenemos con la protección y de la mano del estado. De otra manera, pues se quedan en letra bonita y entonces personas como yo, pues vamos a tener que seguir como cuchillitos de palo insistiendo en que se proteja. En este mundo que puede ser mejor para todos. Claro que sí. Maricruz Ocampo. Como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde podemos seguirte? Estoy en Facebook como Maricruz Ocampo Guerrero, en Twitter en arroba mcruzocampo y si quieren mandarme un WhatsApp en el 442-322-5576. Felicidades, don Víctor Langrave. Felicidades también por esta entrevista. Los derechos humanos de las personas son importantes para legalizar también su derecho a decidir con quién estar. Por favor, que también hable de las obligaciones también, de las obligaciones para decidir no más violencia, no más daños, propuestas y escuchar también a los demás que nos vuelve una sociedad mejor, me dice don Víctor Langrave. Muchas gracias. ¿No? Otro día hablamos de eso, ¿no? Por supuesto. Derechos y obligaciones. Derechos fundamentales, primeros 29 artículos de la Constitución mexicana y que están consagrados en diferentes formas. Fíjate que vamos a hablarnos ya, la Constitución los tiene por todos lados, no nada más los 29, pero consideremos que dice, todos los que están en los tratados internacionales, son 202 tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México. Maricruz Ocampo, como siempre, muchas gracias otra vez. Que tengas buenos días. Ocho de la mañana con dos minutos, su opinión siempre la más importante. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree de esta situación de la que hoy estamos poniendo sobre la mesa? A las ocho con dos de la mañana, pausa, regresamos enseguida con más. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook.